Ha sido una época de la humanidad marcada por grandes avances de prosperidad, pero también una época caracterizada por grandes señales de dolor y de aflicción. Una humanidad quizás amenazada por el terror de hombres que se han levantado para quizás llevarla a una posible autodestrucción, pero también una humanidad despertada por las voces nuevas de hombres nuevos, de líderes, de profetas, quienes quisieran encaminarla hacia un nuevo imperio de paz. ¡Gracias! 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 Música 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 Música